Gracias. Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Ok, solo denme unos minutos que vengo, estoy llegando a casa, me estoy parqueando y ya solo me ubico para empezar la clase. Ok. Ok, ok, teacher. Copiado, copiado. Ay, queridís. Concentre, no hace que choque, Carlos. No se preocupe, vamos a cenar ahorita, Miguel. Llega. Tranquilés. Tranquilés. Mientras el teacher se parquea, ¿qué Eliasar nos prepara ahí unas bebidas del bartender? No, Miguel, Miguel. Dígame, dígame, dígame qué quieren, si quieren margaritas, piña colada, aiquiricu, al libre. ¿Dónde Miguel le están preparando la cena? ¿Qué vas a comer, Miguel? ¿Qué vas a comer, Miguel? Humildemente frijolito con el aguacate. Humildemente. Con frijolito, como apantallando, como apantallando con el aguacate, ¿no? Sí, porque está caro, está caro. No, es como comer pollo ahorita. Está más barato comer pollo que comer frijoles. Pero ahora en estos tiempos, ahora en estos tiempos comer frijoles es un lujo, porque están caros. ¿Le creen? Él está diciendo que es un frijol, una gallina asada le está haciendo. Compañero, ¿ya pasaron asistencia? No, no. Ya, ya, ya la pasaron, ya. Ahorita estamos en la platicona. Yo aquí humildemente tomando alcohol noventa. Ay, no lo vaya a escuchar tú. Humildemente tomando chocolate. Chocolate. Mal con la cacahuera de San Diego. Ahí las bebidas el compañero bartender las va a repartir, dice. Ya nos va a llegar la bebida. Sí, rápido llega. Ahí aceptan la invitación de la Cuba Libre. ¡Cállate! Yo un mojito quiero. Ok, students. A mí que me mande un coctel de curile, pero bien picado, sin la cara del curile. Don Magdaleno, que le mande un coctel hecho. Ok, los niños, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. I'm sorry, I'm late today. Lo siento que estuve un poco tarde hoy, pero me agarró la tarde, ¿verdad? No pude ya. No, solo son cinco minutos, profe. No problem. No problem. Lo que pasa es que ya me acostumbré yo a estar diez minutos antes de lo que tengo que iniciar. Ahí lo estaba esperando Magdaleno, diez para las ocho, ¿ya? Lo importante es dichar que va a cumplir el 80%. No se preocupe. Solo me perdí cinco minutos de los minutos que tenemos hoy, ¿verdad? Pero como anteriormente ha estado antes, me cuenta. Ok, very nice. Ok, ¿cómo estuvo su fin de semana? Very good. Adiós, gracias, bien. Very nice. Cansado, pero bien. Ah, cansado. Le tocó trabajar también. Ya trabajo fin de semana. Como en restaurante. Ah, no, hombre. Es cuando más venden. Sí, hombre. Sí, más cansado. Restaurante, hoteles, fin de semana son los fuertes. Ok. Very nice. Vamos a ver el tema que dejamos pendiente en la clase anterior. Estuvimos trabajando un poco siempre con lo que eran terceras personas, ¿verdad? Do you remember? Yeah. No. No, ¿verdad que era? Vamos a ver. No, estuvimos practicando el... El WH con el do. El WH con el do, ¿verdad? Very good. Excellent. Exacto. ¿Y qué fue lo que estuvimos tratando de aplicar durante esa pregunta? Poder formular las preguntas. Hablando el WH a las questions. Ajá. Sabiendo cómo responder y utilizando el why. Con el because. En el... El... ¿Cómo se llama? El Wig. 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 Ajá. Veamos, ¿cuál es otro? Prácticamente incluyendo el WH con lo que es los verbos, con lo que es preguntas y ya se transforma la oración prácticamente. Muy bien. Veamos un ejemplo, por ejemplo. What time do you wake up? Wake up, ¿verdad? Wake up. Wake up. Okay. Okay. Very nice. Excellent. ¿Qué otra? Why do you floss your teeth? Why do you floss your teeth? Okay. Muy bien. Y se recuerdan que dijimos... Ajá. Perdón. What? What qué? What do you clean the house? What do you do? Why do you clean the house? Or when? Ay, sí, when. Ah, okay, okay. No, pero las dos son correctas porque usted puede preguntar por qué limpia la casa, ¿verdad? Aunque la pregunta es obvia, pero usted puede decir por qué limpia la casa. Porque quiero que esté limpia. No, pero puede tener lógica. Imagínese que usted tenga una casa que no es costumbre que la limpie y viene alguien y le dice, ay, ¿por qué estás limpiando la casa hoy, va? Digamos que ya es algo nuevo porque no le... ¿De haber visitado? No, vale, entonces, esa puede ser una pregunta también que puede generar, tiene lógica en cierto sentido, ¿verdad? Okay. Y dijimos que estas las respuestas que tenían no iban acorde, ¿verdad? A decir yes or no, sino que van acorde a qué? A una respuesta más rápida. Ajá, ¿verdad? A una respuesta más directa, más dirigida sobre lo que se está preguntando, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. 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 Okay, very nice, excellent. Okay, ahora, como las estuvimos trabajando aquel día con esa... No va a pasar lista. ¿Hola? No va a pasar lista. No, ustedes, como yo perdí cinco, ustedes van a perder diez. Ya la voy a pasar. Mentira, mentira. No, y ahorita la paso. Pero ahora vamos a trabajar lo que es con ya las terceras personas, con el uso de las terceras personas. Y en este caso, lo que vamos a hacer es vamos a ir a trabajar sobre las daily routines. ¿Verdad? Vamos a trabajar con la daily routines, pero, por ejemplo, lo voy a poner en equipos, ¿verdad? Y van a generar una conversación donde ustedes van a tener que incluir verbo to be, van a incluir preguntas y respuestas utilizando WH questions. Y también pueden utilizar preguntas, ¿verdad? Lo voy a poner en equipos en modo que ustedes generen una conversación. No van a ser equipos de tres, sino que es probable que sean de cuatro. Voy a ver cómo me queda aquí para que no quedemos disparejos. ¿Ok? Ok. Ok, pero antes vamos a pasar a la attendance list. As soon as you listen to your name, please tell me. Present. Right. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present teacher. Ok. Aida Yannette López Cardona. Present. Ok. Ana María Reyes Méndez. Present. Ok. Vite Noemí Ruiz Borja. Present. Ok. Edwin Alberto Pérez Lue. Present teacher. Very nice. Elías Arasualdo Castaneda Coronado. Present teacher. Ok, very nice. Griselda Cruz Ortiz de Leyva. Present. Ok. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here teacher. Very nice. Henry Olvidio Rivera Flores. Present teacher. Ok. José Aníbal Portillo. Present teacher. Good evening. Ok. Good evening. José Elías Hernández Hernández Pacheco. Present teacher. Ok. Very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present teacher. Very nice. José Miguel Blanco González. Present. Ok. Very nice. José Daniel Espadero López. Present. Very nice. Kevin Alexander Robato González. Present teacher. Very nice. Liliana Laura Teresa Polivarce. Mirna Elizabeth Pérez. Mirna Elizabeth, perdón. Brasa de Vida. Present teacher. Ok. Very nice. Thank you. No hay sonido, teacher. Uno, dos, tres. Probando sonido. Hola, hola. Teacher, no se lo escucho nada. No hay sonido, teacher. El break. No, yo debí haber apagado el. Ya lo dio el break. El. 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 Ok, ok. Creo que el Inter me está fallando. ¿Me escuchan? Sí. Ahorita sí. No se escuchan nada. Hoy sí. Yes, yes. Ok. Me quedé en Mirna Elizabeth. Peraza de Vida. Sí, teacher. Conmigo terminó. Ok, very nice. Ricardo José Abelar Olivo. Present teacher. Very nice. Victor Jonathan Sánchez Monzón. Victor Jonathan Sánchez Monzón. Xiomara Vanessa Santos Girón. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, very nice. Excellent. Ok, alguien de los que venga recién conectándose que mencioné su nombre. ¿No estaba? Yo, teacher. Es que se me salió. Liliana. Ok. Él no. Ah. Vanessa. Liliana. Liliana. Liliana Polío. Liliana Polío. Ok, ok. Very nice. Excellent. Gracias. Ok, ¿alguien más? No, verdad. Ok. Very nice. Excellent. Ok. Entonces, hoy vamos a trabajar con lo que es que ustedes van a generar una conversation, verdad, con lo que es esa parte de las terceras personas. Pero antes, vamos a completar unas partes que necesitamos trabajar acá en el libro para que luego nos pasemos a esa siguiente parte, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, sí. Ok, very nice. Excellent. Les voy a mostrar aquí la pantalla. ¿Me confirman si logran? Si logran guachar, como decimos en español, ¿verdad? Bien, pues, con la dieta, guachar un poquito más arriba. Ok. Un poquito más. Un poquito más. Ok. ¿Se recuerdan que vimos estas de las yes y no, verdad? Terceras personas, ¿verdad? Ajá. Yes. Ok. Entonces, acá estamos con el tema de lo que es este topic que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Porque prácticamente mañana terminamos la unidad. Three, ¿verdad? Three. Ok. Ok. Very nice. Vamos a irnos a esta parte. Esto es lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Ayer, perdón. Sí, sí, sí. Ayer es tarde. El viernes. Ok. ¿Qué estábamos haciendo? Lo que era las WH questions. Miren. ¿Verdad? Tenemos acá lo que son las WH questions. Y aquí tenemos la forma en que pueden tener su respuesta, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que vamos a ir a trabajar entonces es, ustedes ven acá, por ejemplo, tenemos las preguntas y llevan el orden que les mencionaba. WH, ¿verdad? Que va al inicio de todo. La pregunta siempre se mantiene lo mismo, ¿verdad? El do, que como auxiliar, sujeto, verbo y complemento y el question mark. Y el WA simplemente pasa al inicio, ¿verdad? Ok. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la pregunta. Recordemos que acá tiene este margen, ¿verdad? Que está preguntando con I y contesta con I. Pero recordemos que eso es el caso de que se autopregunta. Pero si yo a alguien más le pregunto por mí, aquí la respuesta tendría que ser con... You. Con you, ¿verdad? Very nice. Excellent. Very good. Ok. Vamos a ver entonces si me ayuda con la número uno. A ver si me ayuda con la primera pregunta. Si me ayuda, espaderos. What do you do? What do? Get up. What do? Josué, esta, esta. What do you do? What do you do? What do you do? Ajá. ¿Quién supervise? Hi. Hi. Si decimos hi, estamos diciendo es hi. Hi. Como que diga hi de haber. Hi. Hi. I supervise the production workforce. Ok, muy bien, sí, porque si dice hi, entonces puede decir hola. Ah, ok. Ok, entonces es como que diga hi de haber. I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Ok, very nice. Vamos a ver con la pregunta si me ayuda en esta pregunta, Mirna. Where do you work? Ok, very nice. Excellent. Vamos a ver si me ayuda acá, Eliazar. En a respuesta. I work in the accounting department. Department. Very nice. Excellent. Muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a Janet, si me ayuda con la pregunta. When do you go to meeting? When do we? When do we go to meeting? Meetings, meetings. Meetings. Ok, very nice. Vamos a ver si me ayuda con la respuesta acá. Lo vato. Meeting. Ok, ok. We go to meeting two times a week. Ok, we go to meetings two times a week. Very nice. Excellent. Vamos a ver con la siguiente pregunta si me ayuda Carolina. How do you day plan the marketing? Ok, very nice. Excellent. Vamos a ver si me ayuda con la respuesta. Liliana. Dice, they investigate, ¿cómo se dice? Investigate. Investigate the customer, customer needs. Needs. Ok, they investigate the customer's needs. Según lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les mencioné qué sería esto? Es el apóstol de... Vamos a ver, vamos a ver. Ponchado. ¿Tiene interrogación? No. Fogé, fogé, fogé. Dijo que ya... Dijo que... Dijo de que como esa palabra ya llevaba a ese. Entonces solo se le ponía eso. ¿Cómo se llama? Apóstrofe. No, apóstrofe se llama lo que está ahí, pero ¿cómo se le llama eso? Gramaticalmente, ¿cómo se le llama? Plural. Listo. ¿Ah? El comodín de la llamada. Possesivo es el nombre. Ok, possessive noun, ¿verdad? Ajá. Les tocó, ¿verdad? Buscar para ver cuál era. Sí. Es un possessive noun. Se recuerdan que vimos los possessive adjectives también, ¿verdad? Ya no se acuerdan de eso. Sí. Qué barbaridad. Pasé de noche ahí. Ok. Possessive adjectives, ¿verdad? Son los adjetivos posesivos para cada sujeto. Y el possessive noun es la apóstrofe con la S. Pero en el caso de cuando una palabra ya está con una S, entonces lo que hacemos es que solamente le agregamos la apóstrofe al final. Pero se llama possessive noun, ¿verdad? Ok, que no se les olvide. Ok. Vamos con la siguiente parte. Vamos a escuchar acá en la pregunta si me ayuda Miguel Blanco. Ok, teacher. Dígame. Esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver si me ayuda en la respuesta Vitya. Ay, me voy a... I take break facts at 8 a.m. Muy bien, excelente. Muy bien, very good. Ok. Vamos a ver. Van a repetir después de mí, ok? La que yo voy a seleccionando para que ayuden a repetirme. ¿Les parece? Yeah. Ok. What do I do? What do I do? What do I do? I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. When do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. We go to meetings two times a week. Ok, very nice. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. They investigate the customer needs. Ok. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. Ok. Excelente. Muy bien. Si ustedes se fijan, acá la pregunta cuando es en general y el sujeto es do, como aquí le pregunta qué es lo que yo hago, ¿verdad? Aquí está en general. O sea, yo puedo agregar cualquier verbo en la respuesta. Porque aquí le está preguntando qué hace. Usted puede decir, estoy comiendo. Estoy lavando. Estoy estudiando. Estoy durmiendo. Bueno, durmiendo no. Porque no puedo decir estoy durmiendo. Estoy dormido. Estoy, vamos a ver, ¿qué? Jugando. Y dejó la contestadora. Ok. Y lo dejó programado. Ok. Estoy estudiando. Estudiando, sí. Por eso el verbo aquí dice supervise. Porque aquí le está contestando qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Ok. Pero si ustedes se fijan en los demás, el verbo aquí es work y el verbo acá también se responde con work. Cuando le preguntan el verbo principal es go, la respuesta tiene que ser con go. Cuando le preguntan acá con do, miren, who do they plan the marketing? Aquí están preguntando, es algo general. Que cómo ellos planean. Miren, how do they plan? Entonces, aquí por eso dicen, they investigate. Y aquí le preguntan, what time do you take the breakfast, ¿verdad? ¿A qué horas desayuna? Por eso acá también contesta con take. Entonces, hay algunos en los que sí puede contestarse con el mismo verbo. Porque la pregunta es exactamente sobre eso. O hay algunas que son más abiertas y genera eso de que usted puede contestar con otro verbo a pesar de que le están preguntando con uno en la pregunta. Hagan la redundancia, ¿verdad? ¿Questions? ¿No? Sí, I have another question. Okay. Supposedly, I want to take somebody out. I'll say, where do you gonna be at the bus? Where, perdón? Where do you gonna be on the bus? No, esa pregunta está gramaticalmente mala. Yo le logro comprender qué es lo que usted me quiere decir. Pero el problema es que me está mezclando el presente simple con el futuro be going to. ¿Verdad? Ajá. Ok, entonces ahí no se ocupa el do. Entonces, no se puede utilizar, como dice que se pueden utilizar en diferentes, los diferentes verbos a la... Sí, verbos, sí, pero no diferente tiempo. Ajá, porque usted me está preguntando cuándo estará en el bus. Y ese tipo de preguntas no se puede hacer con este presente. Y como en el otro ejemplo, si yo le digo, ¿cómo vas a tener la clase? Ahí sí, ¿cómo vas a tener la clase? Porque el verbo principal es get y el auxiliar es do. Ahí sí está bien, mire. Excelente. Ok, muy bien. Bien. Entonces, antes de que vayamos a hacer la otra actividad, vamos a pasar a trabajar en esto. Aquí ustedes tienen las respuestas. Ya se fijaron, ¿verdad? Students. Ajá. Yes, yes, yes. Ok. La tarea de ustedes va a ser ir a crear las preguntas con WH, ¿verdad? Para estas respuestas. Ustedes tienen que buscar la pregunta que tenga lógica para poder generar esa respuesta, ¿verdad? Ok. ¿Está claro? Toma el chocolate. Ok, muy bien. Y luego vamos a practicar esta conversación. Y después de practicar esa conversación, vamos a contestar estas preguntas. Ok. Students. Ok. 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 En esta actividad son dos. Aquí está como la nevería, el dos por uno. Lo que ustedes tienen que hacer, la primera indicación dice, read the conversation again and circle the correct word. O sea, que ustedes van a circular si aquí debe ser do o debe ser does. Si aquí debe ser do o debe ser dos. Solo una de las dos van a marcarla. Ustedes van a decidir cuál. Ok. Después de eso la van a contestar. Miren, después dice, circle the correct words involves. Then answer the question. Entonces, tenemos esta actividad. Pero va a ser en pasada a esto. ¿Está claro? Ok. Vamos a ver. Le voy a dar una vez la práctica de la pronunciation para que luego ustedes ya la lleven afiladito para la hora de la práctica. ¿Qué páginas son, teacher? Estamos hablando que serían las páginas 30 y 31. 31. Ok. 31. Thank you. Como 33. 33. Estoy con el español. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tienes que hacer en el día de la mañana? What do you have to do? What do you have to do on the Thursday? What do you have to do on the Thursday? Ok. Very nice. I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product. And write a report about it. And write a report about it. Why? 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 Ok. Because I need someone to help me. Because I need someone to help me. Move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Yes, I can do. Ah, no, but okay. Sure. Let's do it again. Sure. 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 What is it about? Sure. What is it about? What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure too. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Thursday. Or when does he have free time? When does he have free time? Ok, very nice. Excellent. Entonces vamos a ir a trabajar en esto. Miren. En esta parte. Ok. Entonces serían dos actividades. Aquí ustedes van a buscar las preguntas correctas para esta. ¿Verdad? Luego acá ustedes van a buscar, aprendan a practicar la conversación. Practiquenla un par de veces para que vayan soltando la, ¿verdad? El pronunciation. Y luego de eso vienen acá a buscar el auxiliar correcto y luego a contestar la pregunta. Ok. Clear. Real clear. Clear like water. Like milk. Ok. Vamos a ver de los que están con la cámara off. Todos están ready, ¿verdad? Maybe. Yes, ready. Ok. Yes, yes, yes. Yes. All right. Yes. Ok. Vamos a ver acá. Ah. Ah. Ok. Ok. There we go. Ok. Acepten la invitación. Cualquier cosa me dejan saber. Ok. Gracias. Gracias. Está bueno, pues comencemos a trabajar entonces ya. Esa era del libro, ¿verdad? ¿Qué páginas dijo? En la página. Treinta. Veintiocho, bueno. Treinta. Sí, treinta. Página treinta. Ah, sí, treinta y treinta y uno. Sí. Sí. ¿Qué onda, Rafa? Hola. Después vamos a trabajar. Después ya no trabajas. ¿Mande? Después de la clase ya no trabajas. No, ya después de eso me voy a descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y dónde estás? ¿En la costa? ¿En la costa? ¿En la costa? Sí. No, ve. Por estos rumbo. Está bien. Adiós. Bueno, entonces ahí tenemos que fabricar la pregunta con nosotros. Crearla. Ajá, porque ya está la respuesta. ¿Qué es? Ando buscando el... La página. Ya creo que la encontré. Quiero ver. La treinta. Sí. Veintinueve, treinta, ya la encontré. I had to write a report. I had to write a report to produce. I wrote a report every Friday. Esa es la primera. Ahora vamos a crear... La pregunta. Tendría que ser si es I had... I, vea. I... I had... I you... ¿Con qué la creamos? ¿Con qué la creamos? Es decir... Sería where, entonces... Sería where? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo tú haces ¿cuándo tú создas un record? cuando hace un reporte acerca de producción no sería bueno cuando tú y yo cuando haces el reporte cuando haces el reporte del día no cuando yo jada repos porque aquí estamos preguntando cuándo cuando cuando tú haces un reporte acerca de reproducción ahorita permítanme yo le puse como tenemos que iniciar con el verbo que está ahí entonces le puse no sé qué dicen ustedes qué piensan no pero cuando que no es que hacer por eso me estoy preguntando qué hace él con el libro el reporte entonces él me dice que lo que hace escribe todos los viernes todos los viernes ajá sí está bien entonces sí me parece bien entonces para la segunda la segunda sería i work in the blue cómo se pronuncia esa última palabra i work in the blue building ajá hello me escuchan sí sí ajá la palabra que quieren que les dé cuál es la palabra la segunda oración la segunda oración ah building ¿cómo se pronuncia? building building yes building ok ¿Y qué significa, teacher? Edificio Yo trabajo en el edificio azul Ajá Ok, va Entonces hagámoslo Preguntas ¿Verdad que todos van a llevar El verbo que está ahí arriba ¿Recuerdan que esos no son verbos? Son WH words Ajá, sí, sí Ustedes tienen que ver ahí Cuál puede ser la que es la adecuada ¿Verdad? A la respuesta que tenemos Mejor dicho Sí, gracias Ok Gracias, teacher Pero Tendríamos que utilizar Si ponemos la respuesta que Aníbal quiere Tendríamos que utilizar Wembers Sí, Wem O sea, porque La respuesta Se refiere a que Nosotros Bueno, yo digamos Yo Tengo que hacer un reporte O un informe De la producción Todos los viernes Entonces Es como que alguien Me esté consultando ¿Verdad? ¿Cuándo tú haces un reporte? ¿O qué día haces el reporte? O sea, yo te entiendo ¿Cuándo haces el reporte de producción? Sí, ¿cuándo haces el reporte de producción? Así ¿Verdad? Entonces Ajá, pero cuando decís eso Tiene que ser una respuesta corta Solo Porque vos te estás diciendo ¿Cuándo haces la producción? Todo los viernes Entonces sería una respuesta corta Pero como No sé Bueno, hagamos algo Decidámonos por uno Para ver cómo lo ponemos O preguntémelo al profe Ah, ok Teacher Yes Profe, ¿nos oyes? Ah, sí Te gusta lo que están hablando Para mí, no sé si está correcto La primera Poner What do you What do you Ajá What do you, ¿qué? Tengo que Te estaba dando la idea Teacher Que tendría que ser When do you Have report Report Production Ok Of production Vaya Lo que tienen que hacer Primero es buscar ¿Cuál es el verbo de esa relación? El verbo Escribir Escribir Ajá Ok Entonces tienen que asegurarse Que eso pueda ir ahí En la pregunta Luego vean Que tiene el complemento Para que ustedes puedan analizar Cuál puede ser la otra parte Que pueden utilizar Ok Entonces tendría que ser Bueno Bueno, la idea mía es When When Do you Write A report Ella suena diferente Y esta What do you What do you Write Report Why do you Write Reports Ajá No, porque recuerden Que cuando la pregunta Es con Why Es porque usted Pregunta una razón Y necesita el Because Como respuesta ¿Verdad? Ok 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 Yo estaba Sugiriendo Que la pregunta Tendría que hacerse Como When Do you Write When Do you Write O sea Cuando Tú Escribes Write Que es Escribir Write Grite Ok Muy bien Sí Me parece bien Recuerden Recuerden que cada WH Tiene una función Y ustedes tienen Que fijarse La respuesta Como está Para que puedan Ponerle un poquito De acorde Al El WH Entonces Mi Mi pregunta Sería When Do you Write A report Ok Y la respuesta Sería Pero tienen que Ponerse de acuerdo Porque ustedes Son Correcto Ajá La respuesta Ya está ahí Lo que ustedes Tienen que Buscar es La pregunta Para esa Respuesta Ok Ajá Ok Very nice Nice Gracias Gracias Thank you Where Sería Where Where do you work Where do you work Sería Donde Trabaja Magdalena Como le quedó A usted Veamos Como la tiene Magdalena No le escuchamos Where do you work No es que Hola Hola ¿Cómo le quedó La dos Permítame Permítame Que Tengo tres Problemas Que me Callen Estos Volados Que Están Muy grandes Y me quedan Muy encimita Y el Oito Aquí Como le queda A las dos Permítame Dice aquí Que este Le pregunto A este Señor ¿A dónde Trabaja? ¿Dónde Trabaja? Where do you work Where do you work W-H-E-R-A-U Y-O-R-K María En I Están Working A Esta ya Contestó ¿Me? La otra Sería La otra Sería El What What Time Sí What Time María Y yo Vamos a Trabajar A las Diez María Y Y yo Entramos A trabajar Comenzamos A trabajar A las Diez De la Nocturna De la Noche What Time What Time Pero Hay que Ponerle Cuidado A la Lectura Bien Porque Aquí hay Algo Que hay Que Ponerle Bastante Cuidado Porque El Queda O Magda Este Una Pregunta Respondida ¿Cuál Está María Y yo Estamos Trabajando A las Diez De la De la Noche Entramos A trabajar De poder Estar In Comenzamos Pero El Asunto Es Dice A 10 ¿A qué Hora What Time Do What Time ¿Cómo Sería What Time Why Why They Have A Meeting Why Do They Have A Meeting Ok Ya Tira La Respuesta They In ¿Qué No No Tenemos Que Modificar El Verbo Aquí solamente vamos a elaborar las preguntas Solo es la pregunta Y no es tercera persona Porque es un date En we Es Mira Tomás Ahora vamos con el otro ¿Verdad? Sí Con la página 31 Vamos a la conversación, creo Cabal, a la conversación Como habemos seis Va a participar el teacher Dos, dos y dos Uno, dos Seis, cabal Cabal, seis ¿Verdad? Sí, chaval Ajá Vaya Usted va a ir con Cintia No, no está Cintia Usted va a ir con Vitia Mire, a preguntarle yo A ver, ¿quién será Cintia? Que la tuvo que mencionar, miren, en la clase Sí, me equivoqué Con Cintia Casi con el mismo nombre Por eso Ok, vaya Ahí le puede dar chance Para que alguien más le ayude Para que participe en doble Hay algunos que participe en doble Para que vean cómo soy de buena gente Ah, va Entonces, usted va conmigo Está bueno ¿Qué tienes ¿Tú tienes En tu tuesday? I I post Check The production For The new Product And Why A report About It Why Because I Need Some Someone To help me Move Some Boxes Can you Do me A favor Sure What Is About What Does Mr. Reese Have To Do That Gay I Am Not Su ¿Cómo Se Dice Ahí ¿Cómo Se Pronuncia Sur I'm Not Su Sur Sure 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 I Know A Sure Ah, no Espérame, Espérame ¿Cómo Dijiste? Sure Not So Sure I Know So Sure Okay What Time Does He Finish To Work On Tuesday When Does He Have Free Time Vaya Hoy Bob Va a Ser Alberto Yo voy a Ser Kevin Ahora Otra Compañera Ah Vaya Ajá ¿Con Quien? Que Ver ¿Quién Habló? Yo Vitia Que Vaya Vitia Con Rafael El El Ok Que Que Sea Kevin Entonces El Y yo Alberto Yes Ok What Do You Have To Do On Today I Just Check The Production For The New Product And Write A Report About It Why Because I Need Soy 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 To Help Me Move Some Box Box Can You About What Is It About What Doesn't Mr. Ruiz Have To Do That I Am Not Sure What Time Doesn't He Finish To Work On Tuesday Or When Doesn't Have Every Time Yes What Do You Have To Do On Thursday You Take The Production For The New Production And Write A Report About It Why Because I Need Someone To Help Move Some Boxes Can You Do Me A Favor Sure What Is A Boots What Does Mr. Ruiz Have To Do That Day I Not So Sure What Time Does He Finish To Work On Thursday Or When Does He Have A Free Time Si Usted Ya Puede No Moleste Vamos a contestar Ahora La pregunta Boxes Boxes ¿Cómo es? Boxes Boxes Sure 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 Yes Y la otra Por ejemplo Donde Albert Dice Sure What is About 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 Alguien Tiene Otra Duda Estamos Estamos Ready No Vamos a Responder Las Preguntas Las Cinco Ahorita Hacer Un Círculo ¿Verdad? Si Ahí Vamos A Enmarcar Pero También Vamos A Responder Las Quejas También Las Vamos A Responder Si Ay No Si Dice What Do Das Albert How Do You Pero Dijo Que Ahí Solo Íbamos A Ponerla En Círculo ¿Cuál Es la Tidú O Das Vamos A ver Cuál Cuál Queda Más Mejor Más Bonita Vaya ¿Qué opinan Los demás Compañeros Vaya Sería Cuatro Pero en la Correcta En la Uno Sería Das Das ¿Verdad? Ok Ahora Vamos A Vamos A Vamos A La Conversation Conversation Kevin Albert Ok What Do You What Do You What Do You Have To Do On Stars Day I Just A Departamento Ok ¿Cómo No Vamos A Repartir Aquí Vamos A Pratic Uh-huh ¿Verdad? Albert I Speak You Albert Ok You Kevin You Albert Ok What Do You Have To Do On Thursday I Could Check The Production For New Production In Write A Report About It Why Because I Need Someone To Help Me In Some Boxes Can You Do Me A Favor Sure What Is It About What Does Mr. Ruiz Had To Do That Day I Am No Sure What I Does He Finished To Work On Thursday Or When Does He Had Free Time Ok What Do Do You Had To Do Today I just check the production for the new production and why a report about in white because I mean something to help me most box can you do me a favor sure what is the about what does Mr. Reese I have to do today I am not so soon why not what time does it finish to work Thursday or does he free time ok ok otra vez cambiamos y luego contestamos las preguntas ok hola ahora sería Kevin yes Kevin con quien no que es es que como lo hicimos tú sería das sería das ajá who does you think is going to help Kevin ajá ¿qué significa eso? why don't das wow who is when cuando cuando hace su din din que es no saben din din pensar ¿cómo? pensar din no que sí esperar pensar entender reflexionar creer igual es que go y de ir va y como de go ing es corriente salida existente partida marcha paso actual pensar cuando piensas marcha paso actual como yo yo pienso que quiere decir la pregunta que cuando piensas pedir ayuda Kevin ¿qué dicen los demás? si es correcto algo así va si es pedir ayuda Kevin si es veamos arriba entonces la conversación cuando du du Y ahí, compañero, no se puede ocupar un nombre de ella. Sí, se puede. Sí, se puede. Por lo menos puede What time you and Maria. Sí, se puede. Porque la estás mencionando tú y ella. What time you and Maria Star Wars. Correcto. No sé si se podría hacer la oración así. Yo así lo he puesto, fíjate. Así lo he estado ahorita. What time you and Maria Star Wars. Correcto. No sé qué dice Carla, Aníbal. Si lo dejamos así o le agregamos otra cosa. Sí, para mí está bien. Así tendría que ser. Tujuan Maria. What time do you And And No, pero Baldu. Si, Baldu. What time do you What time? What time? What time? Sí. Y en el mismo orden de noticias queremos que pongan pero no los clientes Pero yo llevaría siempre va a working. O solo decir, ¿Qué haría? Solo con María. No, María Star, Star World. Ah, Star World. ¿Dónde se haces que haría la oración, compañero? Sí, así sería, ¿qué hora haces? En María Star World. Sería correcto, en María. Sí, sí. No hay ninguna como dramatical, ¿no? No, 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 ahí no hay problema. Así tendría que ser, you and María. Porque ahí estamos diciendo, ¿a qué hora empieza a trabajar tú y María? Sería, no. Pero tendríamos que poner, Star Working. Sí, Star Working. Working, sí. Y al final, el question mark. Entonces, la pregunta que daría, what time do you and María start working? Y en esa, compañero, en la board, ¿ese verbo no cambia en la pregunta las respuestas? No, porque solo cambian cuando estamos usando terceras personas. Y las terceras personas son sí, sí, y. Cuando hablamos de él, ella. En cambio, aquí nos incluimos. Sí, estamos usando el Wii. El Wii o el T y siempre van con, igual, no cambian. Ajá. Ok, la número cuatro. Otro. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los otros crean y otros diseñan. Design, design y el otro es great. Sí, son dos verbos. Son dos verbos. Y otros crean en la nueva producción, ¿verdad, Aníbal? Sería, no, los nuevos productos. Ah, los nuevos productos. Nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Los nuevos productos. Entonces sería, what, vamos a usar el what. Vamos a analizarla ahorita. What do you do? Do you do? Ahí quizás ocuparíamos, compañero, el day, porque son ellos. Lo que sucede es que aquí hay dos, dos, dos gadgets. Uno es We y el otro es Tay. Porque cuando habla de We, nosotros diseñamos. O sea, estamos incluidos. Y cuando habla de Tay, otros crean. O sea, ellos, ellos crean los nuevos productos. Por mí, compañero, está bien. Esa podemos poner. No hay problema. Para avanzar, porque ya nos quedamos estancados en esta pregunta. Ahí está el teacher, ya. Teacher. Hello. Teacher, estamos trabados en una pregunta. Ok, dígame. En la cuatro. La pregunta cuatro. Déjame revisar ahorita. Yo puse. We design others create a new product. Sí. Ok. Para ustedes, ¿cuál? Perdón. ¿Cuál pudiera ser lo más lo menos que pudieron utilizar ahí? Y para mí, quedaría, what do you? What do you? The work process in your company. What do you? What do you do? Ok. Muy bien. Yo había puesto otra. No sé, usted me corrige, ¿verdad? Pero yo había puesto, what do you do at work? Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene otra? Yo puse, who created the new product. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No, también. Podreza. Ok. Las preguntas que me las han dado están muy bien. La de Henry fue la que me dejó un poquito. Repítame la, Henry. What do you do the work process in your company? Ahí el problema es que el what no hace mucha lógica con el complement. ¿Qué hacen en el proceso de? Ah, sí. Sería el how. Ah, ahí sí. Excelente. Rápido me captó, ¿verdad? Muy bien. Ok. De ahí, cualquiera de las tres que tienen pueden hacerlas. Ahí how, pero ahí ya no podría ser con el do. Sí. Podría ser con el, puede ser con el verbo to be incluso. How is the process? ¿Verdad? Of the products in your company. Ahí sí, puede ser con el verbo to be. Y ahí puede cambiar y contestarle con este otro porque el hecho, usted le está apuntando cómoda a una pregunta abierta. Sí, porque le está preguntando a una persona en específica, pero contesta por el proceso de varios, lo que hacen varios. Ajá, correcto. Entonces, cualquiera de las tres, ya sea la suya, Henry, la de Griselda y la de Carolina, están bien. Sí. Porque la de Griselda dice, what do you do in your company? También es una pregunta abierta. At work, ajá. At work, ok. ¿Qué es lo que hacen en el trabajo? Entonces, ahí dice. ¿Qué es lo que hacen en el trabajo? Uno dice, nosotros diseñamos y otros crean algo. ¿Quieres ver cómo dicen? Ajá, sí. Así es. Sí, nosotros diseñamos y otros crean. Entonces, también le da respuesta. Crean el nuevo producto. Sí, porque es bastante abierta. Ahora, la de Carolina también, porque dice. ¿Quién? ¿Qué fue lo que me dijo Carolina? Who created the product? Parece que fue lo que dijo. Ok. Entonces, las tres también, ahí solo que ustedes decidan cuál. Solo con Henry que me ha anotado el what de inicio, pero ya con el how, cambia. How es the process in the company. Y una que es una respuesta de un dúo. No, es que ahí están formando la pregunta. No solamente que dice María y yo. ¿A dónde? ¿En cuál? ¿En la E3? En la E3. En la E3. Ah, en la E3. Ah, por eso que no la he buscado. María y yo están trabajando en la E3. Ajá. ¿Cuál es la duda que tienen ahí? Porque directamente sería, bueno, la que yo tengo ahí. Solamente es preguntar a qué horas trabajan nada más. Pero dígame. Aquí la tengo yo, dígame. What time do you start in the world? No, ahí necesita el sujeto. What time do they start working? No, porque se incluye usted. No, day. What time do they do they? Si usted, si la pregunta es con day, la respuesta va a ser con day. Pero María y, ah, nosotros, entonces. Ajá. Sí. Ok, pero puede ser que también ahí alguien les está preguntando a ustedes. Entonces, y esa otra persona está utilizando un sujeto que les dije que tenía dos funciones. Yo lo entendía, yo lo entendía, yo lo entendía que alguien nos preguntaba what time do they, pero es utilizable day. Pero lo que pasa es que si dice day, usted no va incluido. Ah, entonces tendría que ser el you. Ajá, ahí se utiliza el you, what time do you, ¿verdad? Porque ahí sí ya lo incluye, le está, a qué horas entran ustedes. Pero cuando solamente, este, para uno incluir, es el detalle. Perdón. Es el detalle, está en el rollo uno también. Ajá, es correcto, porque recuerden que cuando la respuesta dice un nombre y dice ay, entonces la pregunta puede ser ya sea con you o puede ser con we, dependiendo de cómo sea la forma de pregunta. Porque imagínese que usted está platicando, está platicando, por ejemplo, con, entre Henry y Graciela, y a Henry se le ha olvidado el horario y dice, ay, Graciela, ¿qué horas que entramos mañana? Ahí sí entra el we. Ok, pero si, por ejemplo, está platicando aquí y de repente alguien les pregunta, ay, ¿ustedes a qué horas que entran mañana? Entonces ahí ya sería con you. No sé si me explico. Sí. Explicado correctamente bien, pero si solamente ahí está como algo, se compleja porque dice, María está en la hueca, en la formulación de la respuesta. La adecuación de la pregunta es la que tenemos un poco enrollada. No tan enrollada, pero así como una broca. No, pero ahí está. What time do you start working? Y al final teacher siempre lleva working, sí. Es que esa es una combinación. Es un verbo que va acompañado de otro, pero que en ese caso es auxiliar. Perdón, es una forma donde algunos verbos pueden ir en gerundio, pero ahí está fungiendo casi como un adjetivo. Ok, teacher. Ok. Creo yo que la pregunta. Ok, aquí tenemos a teacher. Teacher, hi. Hi, teacher. Ok, ¿cómo estamos, cómo estamos? A question. Ok. Con la question number four. ¿Con cuál? Con la question number four. La answer, la answer. La answer is we design an other way of the new product. No sé, no sé, que no logré escuchar bien, disculpe. Es sobre la respuesta de la posible pregunta número cuatro. Ah, ok, ok. De la pregunta número cuatro. Sí, la respuesta dice we design an other way of the new product. Create. Ok. The new product. Entonces, como estamos viendo de que cuando usamos el adjet we, nos estamos incluyendo. Y cuando habla de others, habla de ellos, ¿verdad? Habla de ellos, que es otro adjet. Entonces, la pregunta, posible pregunta que nosotros formulamos, bueno, que formulamos una, 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 ¿cómo se llama? Una propuesta de pregunta. Es usando el, el doble edge. Who, who. Ok, muy bien. Sí, el who. Who do you, who do you, the production in the company? Le está preguntando a una persona, ¿cómo es la producción en tu compañía? No, en la compañía. ¿Qué? ¿Quién? How is, who is, quién? Ah, usted está preguntando a how. How, dice. Ajá. How. How do you, how do you, the production in the company? Ok. Entonces, la respuesta, we, we design and other, create, create, the new products. Ok, muy bien. Lo que vamos a hacer es que ya, de la, las otras ya las terminaron, ¿verdad? No. 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 Ahí no hemos quedado. Ahorita nos hemos quedado en la cuatro, y falta la otra página todavía. Ok, ok. Va, en esa hay una situación. Ahí, prácticamente, está hablando, ¿verdad? De que dice que unos crean, nosotros creamos, perdón, y los otros diseñan, ¿verdad? Correcto. O no, no, no. O como sea. Nosotros diseñamos y otros crean. Ajá, va. Pero dice nosotros y luego que otro. Ok. Ok. Entonces, ahí la pregunta está bien con el who, con el how, perdón. How. How do you, Ajá, ¿y cuál es el alemán? The production in the company. Ok, pero ahí le falta el verbo. ¿Cuál es el verbo que tiene la respuesta? Design. Hay dos verbos, hay dos verbos. Ok. Design y create. Ok. ¿Cuál podrían utilizar? How do you know me? Great. Create, ¿verdad? Sí, great. Ok. How do you, how do you create? Create. Create. How do you? How do you create the product, ¿verdad? Y ahí queda una pregunta abierta. Ok. Ok. How do you create? En la quinta, teacher, podemos decir. Bueno, no. No, para ahí estoy. Ajá. Pero es... Porque si lo pongo with day, tengo que ponerlo como el otro. La cinco está fácil, porque esa ya ahí le tiró el sujeto y esa normalmente con el sujeto que inicia, ¿cuándo se tiene que terminar? Ahí está fácil. No, ya la vamos a terminar esa entonces. Ok, muy bien. Excelente. Gracias. 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 Tiene... Tiene bastante pronunciar. No, pero... Entre más practiquemos mejor. Nos ayudan a nosotros. Entre más practiquemos mejor. Vaya no. Vaya no, María. Yo voy a hacer Kevin y esa va a hacer Albert. Vaya. Está bien. What do you have to do on Thursday? Se me perdió la... Permítame. De tan emocionada que estoy. Vaya. De tan emocionada que estoy en la producción de Nui, ¿por qué? A report about it's why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? There we are. Now we can change. Now I am Kevin. Bye. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he fight to work on Thursday? On when does he have free time? Cerca de Cojotepeque, pero bueno. Bueno, terminé, Michelle. Solo una falta. Una, una. Aquí dice que no están seguros, dice. Tampoco nosotros. Why does... What? No, dice. I am not so sure. Why am I not? Porque le pregunta, what does... What does... Mr. Reese. What does Mr. Reese on Thursday? Doing Tuesday. Quería. No, el dos. Quería. El dos. 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 What does Mr. Reese on Thursday? Tuesday. La respuesta sería... What does... No, el dot. No, el 27 dernier. Está lo... El 28. Sería que... He's not sure. No sé. Porque él le dice que qué hace el señor Luis. ¿Qué le dice, Mr. Luis? Lo jueves. He's not sure. Él no está seguro. He's not sure. He's not sure. Aquí le estamos contestando según el párrafo. Y él no está... ¿Quién no está seguro? Albert no está seguro qué es lo que hace Don Luis el día jueves. ¿Qué es lo que hace? No está seguro qué es lo que hace. Ok. 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 No sé si verificamos las respuestas, las preguntas que tenemos y la respuesta. No. 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 la primera dijimos que en la pregunta sería ¿qué es Albert ¿qué es Albert tiene que hacer y la respuesta sería ¿qué es el proyecto? el proyecto el proyecto el proyecto el proyecto y el proyecto sobre el proyecto Gente de producción. Sería aquí tu check de producción. En la segunda dijimos que iba a ser la pregunta. What does Kevin help? I need. Sería because Kevin needs moving some boxes. La número tres. What do you think is going to help Kevin? Albert helps Kevin. Albert salvaría Kevin. Helps Kevin. ¿Cuál sería compañero? Number four. Sí, la pregunta. ¿Cuál sería compañero? Sí. ¿Cuál sería pal risks? No. Sí. ¿Cuál sería Original a La 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 La? ¿Cuál sería el Paloqui? No. No. ¿Cuál sería la duda? ¿Cuál sería benаютmente la línea? ¿Qué perfe kuid intelectual laăza? El Paloqui? CadaNothing target saía legal na across. ¿Cuál sería la cló в Mississippi? ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Estás terminando? No, profesor. ¿No? No. Ok. Vamos a chequear. ¿Qué se les hizo difícil? De que muchos estaban un poco como confundidos, ¿verdad? Algo. Pero era por formular la pregunta correcta. Formularla bien. De acuerdo a la respuesta. No es solo de poner tal cosa, porque teníamos que conjugar el verbo con el sujeto también. Ahí no tenían que hacer ninguna notificación al verbo. El verbo ya estaba. Y solo iban a utilizar pero sea el dúo o el dúo o el dúo o el dúo. Porque en el grupo de nosotros no le nos tardamos más. Pues en la si no me equivoco la cuatro y la tres tuvimos algo. Ok. Ya lo vamos a revisar. De ahí lo otro no lo terminamos. Praticando lo vamos a revisar. Ok. Vamos a ver acá. Tenemos la primera. La primera dice la respuesta I have to write a report about the production every day. ¿Cómo podía cómo podía identificar yo cuál es el el WS question que te iba a utilizar acá en el complemento? ¿Se recuerdan que les dije el complemento les va a indicar cuál es la WH? ¿Verdad? Que se puede utilizar o les dije en el complemento se le da respuesta al WH. ¿Se recuerdan cuando les expliqué eso? Acá no se acuerdan va. De noche pasado. Tendría que ser el WEN ahí ¿verdad? Aquí miren les da la pauta inmediatamente que un posible candidato para esto es el Every Friday el WEN ¿Por qué? Porque aquí les da la pauta que dice Every Friday entonces usted le está preguntando que cuándo tiene que escribir el reporte. Ahora podría cuál puede ser el otro candidato que aquí está diciendo miren que tiene que escribir sobre un reporte y puedo utilizar el WHAT ¿Verdad? Pero en este caso como es el WHAT una pregunta abierta ¿Verdad? Entonces tenemos que utilizar el verbo DO pero tenemos que agregarle Every Friday ¿Qué tienes que hacer Every Friday? podría ser otra posible pregunta No veo en la pantalla Teacher porque está compartiendo Bueno me voy a salir y lo vuelvo a compartir ¿Y ahora? ¿Y ahora? Teacher Sí Yes Yes Ok 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 No pero necesitamos el sujeto ¿Y en vez de poner el right le ponemos el verbo DO Ok Recordemos que el DO como verbo es uno y el DO como oscilar es otro ¿Verdad? Ok Y entonces aquí ya teníamos dos posibles respuestas ¿Verdad? Pero ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Pregunta Perdón dos preguntas ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tener claro? Tenemos que tener que estar claros que la respuesta normalmente siempre está en la parte final del complemento ¿Verdad? La respuesta al WH Ok Ahora por ejemplo aquí tenemos la siguiente miren Building ¿Verdad? Building ¿Qué es un building? Un edificio Por ende es que Apartamento Cosa Objeto Lugar Que tiene que estar ubicado en un cierto sector ¿Verdad? Bueno Aquí la pregunta que tengo que utilizar es ¿Dónde trabajaste? Bueno ¿Verdad? Y el verbo es el mismo ¿Verdad? Ya Ok ¿Cómo quedaría la primera entonces? Tiene varias opciones la que le di con la que le di con el ¿When? ¿When? ¿When o what? ¿When do you have to write a report? ¿Hasta ahí? ¿When o where? No ¿When? Ahorita me preguntó él por la primera Ah ¿Qué como oye que dijeron ¿Where? Teacher una una pregunta Solo que si me deja voy a terminar una para que no nos enchivolemos ¿Verdad? Vaya Entonces ahorita Henry me preguntó por por la por la pregunta uno que cómo quedaría entonces yo le di dos opciones la primera es ¿Qué podía ser ¿Verdad? ¿When? Perdón ¿Do you have to write a report? Hasta aquí la pueden hacer Ya lo demás lo contestan ustedes en la respuesta La siguiente puede ser ¿What do you have to do every Friday? ¿Qué es lo que toca hacer cada cada viernes? Porque aquí él está explicando que cada viernes le toca hacer eso ¿Verdad? Estamos hablando que es cada viernes Ahora en la segunda la pauta es que se está preguntando ¿Dónde? ¿Verdad? Porque el building es una cosa un objeto pero por ende está ubicado en un lugar y entonces ahí le está apuntando ¿Dónde trabaja? Muy bien veamos la tercera La tercera acá hay una pauta que yo les dije la vez pasada ¿Verdad? Yo les dije cuando el sujeto que acompaña a todos los demás nombres también está el hay este significa que me están incluyendo entonces ahí María estamos hablando que somos dos personas pero el sujeto sería uy ¿Verdad? Porque estamos hablando que dos personas hacen lo mismo exactamente es la misma ahora ok ahora aquí tengo dos formas de hacer esta pregunta la primera es que aquí la puedo hacer de esta manera what time verdad do you start working working así la tenemos nosotros ok aquí tengo esta aquí me faltó la déjame ver go to work aquí está start ok hoy sí what time do you start working le está apuntando a qué horas ¿verdad? empiezan aquí no está diciendo empiezas a qué horas empiezan ¿por qué? porque el you se recuerdan que podía significar tú vos o usted o también en plural ustedes ustedes sí ok esta es una forma ok ¿qué es la otra que pudiéramos hacer? imaginémonos que yo sea el jefe y ustedes son mis empleados pero por algún motivo yo he olvidado quienes inician a trabajar a las 10 de la mañana y hago una pregunta general en la reunión ok who start start working start at 10 p.m. who starts working al matala ese who starts working at 10 p.m. quien entra a trabajar a las 10 de la mañana de la noche de la noche who starts working at 10 p.m. quien empieza a trabajar a 10 de la noche porque a mí se me ha olvidado quizás quiero regañar a los que entran a esa hora porque ayer me hicieron algo malo o me han puesto quejas entonces esta es la otra opción se recuerdan que yo no les expliqué eso del who pero ustedes lo empezaron a aplicar al final de la la vez anterior se recuerdan ok entonces esta es otra opción porque la pregunta who es generadora inician a trabajar a las 10 ok vamos bien o hay dudas tal momento hay una hay una pregunta en cuanto a esa la siento un poco como circular ajá en el sentido de que la siento como circular cuando es una pregunta entre los dos aquí no aparece en tercero aquí aparece entre dos porque usted y yo trabajamos en el mismo lugar pero pero este o me dice o le digo eh teacher no recuerdo que ahora nos toca trabajar so what time we gotta go to work ya o sea entonces ok pero 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 si lo estamos haciendo los otros porque estamos usando el you porque estamos separando no recuerden que yo les expliqué eso del you eso del you les expliqué que cuando ustedes preguntan con you y está en singular le responden con qué con i verdad y cuando pregunto con you y responden en plural cuál sería con we con we ah vaya y marien ahí está reemplazando al sujeto cuál está al you no al we al we a nosotros ok ok very nice claritos hasta ahí a mí no me queda sinceramente porque si hablamos marilla y yo si va somos nosotros we por eso marilla y yo pero pero al al verlo como el de por eso le digo yo que la veo bien circular no es que lo que pasa es que recuerde que usted lo está viendo como que si usted dos se están preguntando y eso alguien más le está preguntando a ustedes ajá hay otra persona que hace la pregunta si es otra persona que les está preguntando a ustedes y usted está respondiendo a eso es que imaginemos las dos formas cómo traducirlo el español el español el inglés es muy diferente es que eso es lo que le mencioné que si se ponen a traducir el inglés se dan en chivo larga por ejemplo magdaleno magdaleno normalmente le he escuchado que me usa bastante el going to el going to el going to es un tiempo para futuro para el tiempo futuro entonces ese va en otro momento no no va en este entonces en eso es lo que nos tenemos que enfrascar verdad para que nos vayamos acostumbrando y traten de ir acostumbrándose a esta estructura porque si le van traduciendo todo nos va a costar más ok alguien me iba a preguntar algo creo no ok vamos entonces con la siguiente tenemos donde dice we design another create a new product verdad we design another design create a new product aquí vienen dos formas de también elaborar esas preguntas ok porque primero acá tenemos que fijarnos que están hablando de algo de diseñar y crear verdad pero qué es lo que tengo que elegir yo cuál de los verbos voy a utilizar porque yo puedo utilizar ya sea design o create yo tengo que decidir cuál aquí tengo el sujeto we y aquí tengo others pero como estoy hablando de otras personas y aquí tengo we entonces estoy hablando de qué sujeto en general they no del we siempre porque porque we ahí estoy yo verdad entonces porque están preguntando cómo trabajan en su empresa como ustedes hacen algo en su empresa ok entonces aquí tenemos el we veamos entonces cómo sería la pregunta tenemos una forma verdad por ejemplo puedo decir la pregunta who create the new product in your company por ejemplo miren who creates a new product in your company quién o quiénes verdad puede ser la pregunta crean el producto nuevo en su compañía ok y luego usted contesta a nosotros diseñamos para hacer ver que también usted está en un equipo que forma parte de ese proceso pero que en el equipo que usted está crean diseñan perdón y otro grupo crea el producto verdad entonces aquí siempre miren puede ser esta ok ahora aquí podemos utilizar lo mismo que en la pregunta anterior podemos utilizar el sujeto cuál sería el que podamos utilizar oh ok how ese es el pwh cuál sujeto podemos utilizar aquí they you ¿por qué? porque está el we ¿verdad? who how do you create o le pone design ¿verdad? por ejemplo how do you design ¿verdad? pero si usted dice no quiero dejar de crear ok how do you create the new product imagínense que de repente ustedes tienen un evento en su compañía y han invitado a ciertas personas especiales para la compañía que llegan y andan dando una visita de campo ok y vienen y hacen la pregunta ¿cómo crean ustedes este producto? les hacen esa pregunta por ejemplo y aníbal es el responsable de responder por el equipo ok aníbal dice oh we design in other new products ¿verdad? entonces esta es la parte donde ustedes tienen que aprender a dominar los sujetos pero para ello es donde ustedes tienen que estar atentos en las clases cuando siempre les he dicho pongamos atención pongámosle coco a esto esto y esto y esto ¿para qué? para que se nos vaya haciendo mucho más fácil ok no sé si estamos bien hasta ahí ok vamos a la última la última ¿cuál sería el sujeto que tengo que utilizar? de de hay de ¿verdad? ¿por qué? porque todos los sujetos cuando pregunto con you es el único con el que respondo con either o que puedo responder con we ok pero si la pregunta la he tengo que responder con he si la pregunta la he tengo que responder con she si la pregunta la hago con it tengo que responder con it si la pregunta la hago con por ejemplo day la respuesta es con day ¿verdad? entonces yo tengo que aprenderme esa parte ¿para qué? para que no me pueda confundir al momento de aplicarla y recordemos que los sujetos pueden ser reemplazados por el nombre o viceversa ok entonces tenemos el day luego aquí tengo que fijarme y da marcar la pauta que aquí tengo un because entonces ¿a qué inmediatamente me direcciona esta para saber qué utilizar? a why ¿se recuerda que les expliqué cómo poder utilizar cada uno entonces yo ya no necesito escribir todo lo demás ¿qué es lo que tengo que hacer? solo agarrarme de aquí para acá y digo por ejemplo why do they have a meeting y ahí está why do they have a meeting ¿por qué tienen una reunión ellos? y aquí contesta a meeting they have a meeting because we have to talk about inflows and outflows ok ya se fijaron ¿verdad? yes ok entonces esto es solo de aprendernos eso de cómo utilizar de una manera de otra ciertas cosas para que no se nos haga complicado ok questions students no question no question no question no sé si alguien de las que de las que yo he ido mencionando tenían alguna diferente para que la puedan mencionar ahorita y la veamos nosotros nosotros en el grupo teacher teníamos la número tres diferente por ejemplo la respuesta dice María y yo yes nosotros la pregunta la pregunta la teníamos what time do you and María start working start working sí yes ok what time sí porque aquí le da la pauta tiempo what time do you and María yes do you and María ok si usted utiliza do you and María es lo mismo verdad que usted está utilizando en vez de como fíjense cómo cambia lo que le estaba explicando como aquí la respuesta con hay ustedes escribieron el you para la pregunta y está significando lo mismo verdad a qué hora entran a trabajar María y usted muy bien excelente ya ok alguien más tiene diferentes de las que venía explicando en cual ya sea de la 1 a la 5 nosotros la teníamos igual que el compañero ah muy bien excelente alguien más no ok en todas las siguientes todas estaban prácticamente como yo se la orienté no no ok no teacher ok yes vamos a ver ¿cómo la tenia usted? vamos a ver si alguien iba a decir hola hi teacher ajá eh número 4 eh la número 5 ajá Kevin number 4 ¿qué haces en el mundo? ah muy bien excelente es una pregunta generadora una pregunta abierta ¿qué es lo que hace en el trabajo? bueno quieren saber si usted trabaja ¿verdad? en realidad y le dicen ¿qué es lo que hace en el trabajo? pues normalmente a veces pasa a alguien cuando usted dice no es que era como paso en el trabajo ¿y qué es lo que hace ahí? esa es una pregunta generadora ¿qué te hace en el trabajo? muy bien excelente sí usted me iba a decir que tenía una ¿en cuál? no la 5 le digo yo que no sé si estaba igual porque no me vi cuando estaba en esa cosa es que esta me está cayendo cada rato mañana voy a ver a ver si les compro un amarrador para ponérmelo en oreja porque me caen cada rato ok en la número 5 era que que tenía de esta manera what do they do in half medium what do they do half in half medium no ahí fíjense que en esta prácticamente si solo se puede utilizar el why porque aquí le está dando ¿verdad? no una explicación what what no por eso le estoy what do they do yes por eso le estoy explicando cuál es la única que puede utilizar el what no puede ser ¿por qué? porque aquí si ustedes se fijan está dando una razón ¿verdad? no es una pregunta entonces entonces usted no puede poner el what porque cuando pregunta el what ¿qué hace? entonces el because no tendría que ir aquí es que no le tengo because en este no aquí esa es la pregunta la que usted tiene pero usted la pregunta la tenía que hacer en base a esta respuesta entonces aquí esta respuesta tiene el because mira ya lo vio si la respuesta de ajá entonces como tiene because la respuesta por ley tiene que ir el why en la pregunta así que esa esa tienen que aprendérsela que si ya ven un because ustedes por ley inmediatamente saben que van why no pueden llevar otra ¿por qué? porque están preguntando una razón y una justificación profe una pregunta así como la 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 segunda yo yo le había puesto where do you work ajá ¿estaba mal o le falta algo para no está bien where do you work ok gracias ok teacher number three three ajá what time do you work what time do you work muy bien ajá excelente buena pregunta ok very nice ¿se les hizo un poco complicado? algo algo porque siento que no es necesario hacer la pregunta con el mismo verbo en en algunos en algunos por ejemplo en esta sí llevamos el verbo en esta igual en esta igual lo que pasa es que aquí como tenemos dos tienen que decidir entre cuál entre este o este y en ese number three podría utilizar be high el number three cuál be high atrás behind no iniciar begin begin no porque aquí el broker está utilizando start start ok ok entonces lo que tenemos que nosotros prácticamente practicar un poco más es que tenemos que dominar verdad qué es lo que yo quiero obtener como respuesta para poder utilizar un WH o analizar la respuesta que tengo para saber qué WH llevo y una tenemos que aprender a manejar el juego el juego perdón de los sujetos verdad que en una puede ser utilizado el sujeto para cierta cosa para hablar sobre dos o tres personas para dirigirse a cinco personas o para una persona en directo o en tercera persona ok lo demás lo vamos a revisar en la próxima clase para que ahí chequeemos terminaron esto terminaron ahí solo va a poner el círculo ahí no la contestaron yes 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 no nuestro grupo no no nosotros no lo contestamos va entonces mañana la vamos a contestar en la clase y la vamos a chequear respecto a la conversación mañana la vamos a practicar también porque la tenemos pendiente vaya ok y mañana vamos a trabajar ya con las nuevamente con las estas WS pero ahora ya las vamos a trabajar con lo que es terceras personas ahora si van a aplicar las modificaciones de los verbos y vamos a ver acá sobre este horario para que empecemos utilizar ciertas cosas igual que el what time y todo mañana hay mucho que hacer también una última pregunta ya debería en la página este Tori 2 Tori 2 si 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 una última pregunta quisiera yo saber si la pronunciación de el W es igual a la Y Y es es idéntica ah ok quiero ver la otra vamos a ver why how sí sí solo la única que se tiene pronunciación parecida why how when where why sí sí ok with with ok as soon as you listen you need please take me present ok ok adelaida carolina alvarado líos present teacher ok aida yanet lópez cardona present ok ana maría reyes méndez present teacher good night good night peter noemí ruiz borja present ok edwin edwin alberto perez lópez ok very nice elías elías roswaldo castanera coronado present teacher see you later okay graciela graciela cruz ortiz de leiva present ok gustavo alberto guerrero castillo present teacher good night good night good night very nice henry elvidio rivera flores present teacher very nice josé aníbal portillo present teacher very nice josé elía hernández pacheco present teacher good night good night josé magdaleno josé daniel espadero lópez present teacher very nice kevin alexander lobato gonzález present teacher very nice liliana laura teresa colío arce present teacher buenas good night ok buenas good night ok muy nice mirna elisa esperanza de vieda present teacher good night good night ricardo josé abelar olivo present teacher ok very nice victor jonathan sánchez monzón giomara vanessa santos girón present very nice rafael alberto tegos gonzález present very nice carla de julia flores present ok very nice ok students recordemos estamos en los últimos días verdad prácticamente ya nos quedan poquitos días el próximo martes terminamos no se siente el tiempo no no se siente ah miren imagínense hoy hemos trabajado igual hoy prácticamente yo no he participado sino que han sido ustedes pero si ustedes se fijan ya va como les dije va aumentando la intensidad en cada clase y ustedes ya van comprendiendo una cosa lo que antes era difícil para ustedes ahora es fácil pero hay otra cosa que les va saliendo más difícil así sucesivamente ok y así vamos a ir porque esto así vamos aprendiendo cosas nuevas cada clase ok gracias gracias teacher agradecemos mucho ok gracias teacher ok feliz noche good night see you tomorrow good night good night good night good night good night good night ok buddy I will see you tomorrow good night good night good night good night mucho gusto good night